Es más, aquí en tu sección de Ritmo 7 te tenemos las mejores rutinas, pero para esto me acompaña Isela. Isela, ¿cómo estás? Muy bien, Magui, gracias. Encantada de estar aquí contigo y que hagamos ejercicio juntas. ¿Qué rutina vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un circuito donde vamos a involucrar lo que es el deltoides y el bíceps. Perfecto. También parte de lo que es el bíceps. Bíceps para marcar un poquito los brazos y definirlos para este verano. Y un poquito de lo que viene es lo cuadríceps y también lo que son los temorales. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Utilizamos unas mancuernitas. Si no tienen en casa, pueden sacar unas botellitas de agua o con algún kilito de arroz que tengan por ahí. Empezamos con press. Perfecto. Los codos a nivel del deltoides y arriba, Magui. Vámonos. Van a ser 15 segundos. 15 segundos. Hacemos más de 20 repeticiones en 15 segundos. Así es de que hay que meterle mucho ritmo, echarle ganas, una buena actitud. Y también es bien importante que en la mañana hagan ejercicio porque es la hora en la que más se queman calorías. Así es. También en la tarde, pero en la mañana es el horario más recomendable. De aquí, Magui, vamos a cambiar a lo que es el bíceps y vamos a involucrar las piernas. Así como estamos, codos en lo que viene siendo las rodillas. Perfecto. Y empezamos. Vámonos. Ok. Aquí ya estamos con lo que es bíceps, parte del femoral. Y resistencia en las piernas para cargar un poquito nuestro cuerpo. El abdomen todo el tiempo adentro. Viene adentro del abdomen. También los ejercicios que trabajas con tu propio cuerpo son muy efectivos. Y yo no sé nada más con alguna manguernita. Te pueden ayudar mucho a tener avances, pero muy buenos para este verano. Así es. Y mejorar tu salud, sobre todo. Ok, muy bien. Vamos al ejercicio número 3. 15 segundos más. Ajá. Vamos con una media lagartija. Media lagartija. Y ya estamos con lo que viene haciendo los brazos. Ok. Abiertos. Aquí estamos trabajando en esta ocasión con tiempo. Exacto. 15 segundos en casa. Vámonos. 15 segunditos. A veces trabajamos por cantidades, por repeticiones. En este caso estamos trabajando un poquito con el tiempo. Así es. Que también pueden descansar entre cada ejercicio. Así es. ¿Cuánto tiempo pueden descansar entre cada ejercicio? 4 segundos. 4 segunditos más. No hay mucho descanso en los circuitos. De aquí vamos al número 4, 15 segundos. Vamos a apoyar codos alineados con el deptoides. Ajá. Y vamos a trabajar lo que son los oblicuos. Vamos. 15 segundos en casa también. 15 segunditos intensos. Y estos ejercicios son muy buenos. Los circuitos son de los más efectivos para tener resultados más rápidos. Pero también les recuerdo que la alimentación es un punto importante. Y estos cuatro ejercicios lo pueden hacer. En un abrir y cerrar de ojos lo importante es tener una actitud positiva, echarle ganas. Y como siempre les digo, la decisión de verse y sentirse bien la tiene Stupas. De acá en Noticias, Maginay.